Un fuerte aguacero se vivió ayer en el departamento de Antioquia. La Comuna 14, el poblado, fue la más afectada en Medellín por las fuertes lluvias de ayer. Se presentaron inundaciones, deslizamientos y el desplome de un local comercial. Melina Serna, ¿cómo avanza la atención de las afectaciones en el poblado luego de esta emergencia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Catalina? Televidentes, muy buenas tardes. Durante toda la mañana, las autoridades han trabajado para remover el lodo y las piedras que quedaron en las calles. También tratan de devolver su cauce a una quebrada que está represada. Y además, hay algunas vías de la comuna con cierres parciales. Fuertes corrientes de agua, inundaciones en parqueaderos y vías, árboles caídos, deslizamientos de lodo, desplome de infraestructuras. Eso dejaron las lluvias en el poblado. Se han atendido 30 desplomes de árboles, 25 inundaciones, 5 movimientos en masa. Uno de ellos, de los incidentes más destacados, se trata del colapso estructural que sufrió el restaurante Il Forno, en la transversal superior con la calle 14. Uno de los barrios más afectados fue La Virgen, donde más de 30 familias dicen haber tenido pérdidas de enseres y dos más tienen que evacuar sus viviendas. Y todo el mundo tiene su dolor. A mí se me quebraron las tejas, a mí se me llenó de pantano la cama, perdí la nevera. O sea, cada uno tiene su dolor. Toca hacer un censo y mirar qué necesitan. Doña Gloria vivió más de 35 años en esta casa y la fuerza del agua la tiene en riesgo de colapsar. Ya no puede vivir ahí. La casa de allí de la mitad se me cayó todo el sótano. Entonces debilitó el resto de la estructura y entonces me la tienen que tumbar, la tienen que demoler. Un fenómeno conocido como flujo de lodos ocasionó el cierre parcial de la avenida Las Palmas. Aún se trabaja en la remoción. El kilómetro 10 de la vía Las Palmas se encuentra también afectado por movimiento en masa con afectación al flujo vehicular. El servicio de energía se afectó en la zona a raíz de los desplomes de árboles y los postes de luz. Estas afectaciones se generan principalmente por la caída de árboles sobre las redes de energía, afectando de esta forma 10 postes, dos transformadores de distribución y varias de sus redes asociadas. En el sector del Tesoro, una quebrada represada tiene aún las calles inundadas. Se trabaja para remover el material que no le permite retomar su curso. ¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia el nuevo MBA. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Durante las fuertes lluvias, el Daguerre recibió más de 200 llamadas por emergencias, la mayoría aquí, en la comuna del poblado. Melina Cerna, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.